La meta dentro de la guardia, esta posición está muy cerrada, esto se va a terminar, es cuestión de tiempo, es difícil salir de ahí, y ahí reajustó, reajustó más la posición, reajustó más la posición, cuidado con esto. Sigue apretando, Montana de la Rosa aguanta con todo y ya acabó. Regreso con victoria, espectacular, sometimiento para Tatiana Sárez, después de un largo tiempo en actividad, Troy. La meta en la guardia, estaba muy profunda esa posición, muy difícil salir de ahí, con la guardia cerrada, después hace un reajuste, acá donde intentaba generar un poco de espacio con la mano, pero la presión fue excelente. Y es que además, ¿cómo tenía asegurada la posición? Primero cerrando muy bien el triángulo alrededor de la cintura de Montana de la Rosa, y después apretando de forma sensacional el estrangulamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!